Recientemente WorldCoin cambió su interfaz, ahora se mira de esta manera. Aprovecho estos cambios para darte una actualización sobre la forma más fácil, rápida y sencilla de retirar dinero de WorldCoin. En cuestión de minutos tendremos nuestro dinero disponible en una cuenta bancaria de Chile. La mejor manera de hacer esto es usando una aplicación como Binance. Binance es el intercambio más grande de criptomonedas, en donde nosotros podríamos intercambiar nuestras recompensas de WorldCoin por nuestra divisa nacional. Para crear cuenta en Binance te invito a que visites el enlace que te dejaré en la descripción. Con ese enlace obtendrás un bono de bienvenida de 100 dólares para pagar comisiones. Para crear tu cuenta únicamente necesitarás colocar un correo electrónico y una contraseña. El siguiente paso será verificar nuestra cuenta. Para verificar nuestra cuenta únicamente necesitamos datos personales como nuestro nombre completo, validar esos datos con alguna identificación oficial y por último hacer una verificación facial. Si llegas a tener algún inconveniente con este proceso también puedes buscar en YouTube 7 ingresos Binance crear cuenta y en este video encontrarás el paso a paso de cómo crear y verificar una cuenta. Lo siguiente es descargar la aplicación, para ello te dirigues a tu App Store o Play Store, buscamos Binance y aquí te aparecerá es esta y le vas a dar clic en el botón de descargar. Una vez descargada ingresamos a la aplicación, nos dirigimos al icono del usuario y bajo usuario le vamos a dar clic aquí donde dice Binance Pro. Vamos a usar la versión Pro de Binance. Con la versión Pro podremos mandar montos pequeños de dinero a nuestra cuenta bancaria, un ejemplo de 10 dólares en adelante. El siguiente paso es mandar el dinero de la aplicación de WorldCoin aquí a Binance. Para ello nos vamos a dirigir a nuestra aplicación de WorldCoin y nos vamos a dirigir al apartado de Wallet o Billetera. Después te diriges al saldo de WorldCoin. Como puedes mirar yo aquí tengo 10 monedas y le vamos a dar clic en el botón de Send o Enviar. Aquí me aparece un saldo en dólares para que me aparezca en WorldCoin presión esta flecha y colocamos la cantidad de WorldCoin que en nuestro caso son 10. Lo siguiente le damos en Continuar. Me pregunta si quiero sincronizar mis contactos, le pongo que no. Y de este lado voy a colocar la dirección a donde las quiero enviar. Para ello nos vamos a regresar a nuestra aplicación de Binance y le vamos a dar clic en el botón de Añadir fondos o Depositar. Depósito de criptomonedas. Y aquí vamos a buscar WorldCoin por el símbolo WLD. Aquí está y la seleccionamos. Aquí nos muestra dos opciones de redes para hacer el depósito. Asegúrate de seleccionar la segunda que dice Optimist o de lo contrario estarías poniendo en riesgo tus criptomonedas. Una vez seleccionaste la red vas a copiar esta dirección que es esta serie de números y letras. La copiamos. Regresamos a WorldCoin y esa dirección la vamos a pegar acá. Después de pegarla la seleccionamos. Confirmamos. Y para confirmar el envío vamos a mantener presionado. Y eso es todo. En unos cuantos segundos esas WorldCoin nos llegarán a nuestra cuenta de Binance. Después nos regresamos a la aplicación de Binance. Y aquí bajo el apartado de billeteras. En la sección de Spot. Aquí te aparecerá el saldo de WorldCoin que mandaste. Como puedes mirar aquí tenemos las 10 criptomonedas. El siguiente paso será convertir este saldo de WorldCoin en una criptomoneda estable como el USDT. El USDT es una criptomoneda que equivale a un dólar. Un USDT es igual a un dólar. ¿Por qué vamos a convertir el WorldCoin en esta criptomoneda? Porque esta criptomoneda, el USDT, es la que podremos mandar a nuestra cuenta bancaria. Entonces para ello seleccionamos WorldCoin y WorldCoin con USDT. Acá seleccionamos el apartado de vender. Colocamos una orden de mercado. Colocas el monto de WorldCoin que vamos a colocar las 10 que tenemos. Y por último le damos clic en vender. Regresamos a nuestra billetera. Y el saldo que teníamos en WorldCoin ahora ya lo tenemos en USDT. Hago un pequeño paréntesis para recordarte que si has seguido los pasos de este video. Podrás liberar un bono de 100 dólares para pagar comisiones. Para ello te vas a inicio y aquí en más te aparecerá zona de recompensa. Aquí bajo zona de recompensa te aparecerán estos 3 cupones que sumados es un total de 100 dólares. Esto será para pagar comisiones. Cada vez que tú intercambies criptomonedas dentro de Binance te descontarán las comisiones de estos cupones. Lo último es mandar el USDT que intercambiamos a nuestra cuenta bancaria. Para esto tendremos que pasar el saldo de la cuenta SPOT a la cuenta de fondos. Simplemente le damos clic en transferir de cuenta SPOT a fondos y vamos a transferir USDT. Colocas el monto que en nuestro caso son 20 dólares más o menos y le damos en confirmar transferencia. Y ahora ya tenemos esos 20 dólares para venderlos acá en la cuenta de fondos como me aparecen aquí a mí. Si por alguna razón no te deja transferir el dinero puede ser que bajo resumen te aparezca que el depósito aún se está procesando. Si se continúa aparezando como dice acá no te va a dejar hacer esa transferencia de billetera SPOT a fondos. Para esto únicamente tienes que esperarte un máximo de 30 minutos y ya podrás mandar el dinero a esta cuenta. Una vez tengas el dinero en fondos lo vamos a vender en este apartado que dice Comercio P2P. Esto del Comercio P2P es una forma bastante sencilla de venderle nuestras criptomonedas a otras personas. Ahora te voy a mostrar hacer esto rápidamente paso a paso. Para convertir nuestro USDT en peso chileno tenemos que hacer lo siguiente. Primero que nada asegurarnos de que esté seleccionado el peso chileno. Siguiente presionamos el botón de vender y acá vamos a colocar algunos filtros. Vamos a colocar el monto de pesos chilenos que deseamos vender. Que esos 20 dólares o 20 USDT son comunos 19 mil pesos. Después de colocar el monto confirmamos. El siguiente filtro que vamos a colocar es el método de pago. Acá seleccionas el banco que mejor te vaya a ti. En nuestro caso vamos a seleccionar el banco de Chile y confirmamos. Y ahora si nos filtrará a todos los vendedores a los cuales les podemos vender USDT. Un monto específico y con un método de pago específico. Lo siguiente toca seleccionar al mejor vendedor. Acá algunos parámetros que son importantes a considerar. Primero que esté verificado. Lo segundo que tenga bastantes órdenes más de 100 es algo ideal. Y por último que el porcentaje de finalización sea alto. Arriba del 97%. Un 99% es buenísimo. Después acá aparece a cuánto está comprando el USDT esta persona. La primera lo compra a 955 pesos chilenos. El de más abajo lo compra más barato. Entonces nosotros se lo queremos vender al que lo compre más caro. Entonces la primera opción suena mejor. Si nos convence este vendedor presionamos vender. Colocas el monto que te gustaría vender que son los 20 dólares. Y por esos 20 dólares vamos a recibir 19,054 pesos chilenos. Aquí bajo método de pago le damos clic. Y ahí seleccionamos nuestro banco que en nuestro caso va a ser el banco de Chile. Colocas el nombre del banco, el tipo de cuenta, el número de cuenta y el root. Por último también tu correo electrónico y le das clic en confirmar. Lo siguiente es presionar el botón de realizar orden. La siguiente parte del video te la voy a mostrar con pesos mexicanos. Pero será exactamente el mismo proceso con pesos chilenos. Únicamente cambia el monto. En este apartado te aparecerá el tiempo que tiene el vendedor para hacerte el depósito. Te mostrará el monto que te van a depositar y la cantidad que vas a vender. Bajo método de pago te aparecerán tus datos bancarios. Lo que necesita el vendedor para hacerte la transferencia. Aquí también tienes un chat interno para comunicarte con el vendedor. Aquí puede ser que el vendedor te solicite un poco de información adicional. Como por ejemplo tu clave interbancaria o tu número de cuenta otra vez. Y ya después de eso únicamente toca esperar a que este vendedor nos haga el depósito. Lo que voy a hacer aquí es simplemente pausar el video. En nuestro caso el vendedor nos solicitó que le mandáramos nuestra clave bancaria. Un dato público aquí en México que le puedes mandar. Se lo mandé sin ningún problema. Y me mandó una captura de pantalla diciendo que pues ya me hizo la transferencia. De hecho ya marcó la orden como que ya me pagó. Yo no me puedo confiar de una captura de pantalla. Lo que yo tengo que hacer es ingresar a mi cuenta bancaria. Y verificar que efectivamente estos 375 pesos ya estén en mi cuenta bancaria. Lo cual ya lo verifique y efectivamente ya tengo reflejado el monto en mi banco. Entonces como yo ya tengo reflejado el dinero en mi cuenta bancaria. Ahora si puedo regresar a Binance y liberarle el dinero. Liberarle esos 20 UST. Le doy clic aquí en pago recibido. Seleccionamos que hemos verificado haber recibido los 335 pesos. Y confirmamos liberación. Acá yo que voy a colocar mi huella digital. Y eso es básicamente todo. De esta manera ya hemos convertido UST en nuestra divisa nacional. La verdad que vender criptomonedas aquí en Binance P2P es algo bastante sencillo. Que si seguiste el paso a paso no debiste de haber tenido ningún problema. Pero si en algo te puedo ayudar o tuviste algún problema. Puedes dejarlo en los comentarios. Siempre hago lo mejor que puedo para contestar. Yo aquí la voy a dejar por este video. Mi nombre es Miguel Valencia. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.